Es una alegría poder estar acá, más allá de todos los chicos de Chaco que vinieron, apoyar también a todos los chicos de la Argentina, porque somos deportistas, ellos son los futuros deportistas, y lo que queremos es apoyarle para que puedan seguir en este camino y al día de mañana tener muchos representantes en toda la disciplina. Yo creo que es una forma de plasmar todo lo que ellos se preparan durante el año, van conociendo lo que es una competencia, se van conociendo entre ellos, porque de acá van a salir los futuros representantes, como dijiste vos, y se van a ir conociendo si son profesionales hasta el día que dejen de jugar el deporte que hacen. Cuando vos rozás la medalla o sacás la medalla de oro, después es muy difícil la comparación, solo lo que tenemos que hacer es tratar de apoyar, darle lo mejor que se puedan ellos preparar para ir a competir, y Dios quiere que cada vez que vayamos a una Olimpiada pueda traerla de oro, eso sería fundamental para el país y para los chicos que están empezando. La verdad que los jugué el año pasado y me gustaron mucho, espero que se repita lo del año pasado, y bueno, vamos a estar acá acompañando siempre. El juego se evita a los olímpicos, ojalá muchos chicos sigan en el deporte y ojalá algún día puedan llegar a competir en lo que es un juego olímpico, o en alguna competencia mayor representando a Argentina. La verdad que está buenísimo que haya tanta gente de tantos lugares de Argentina, incrementa mucho el deporte y está buenísimo, y mi participación en los Juegos fue increíble, creo que fue una motivación para el deporte de cualquiera, porque fue todo un cuento perfecto, entonces volví muy contenta y muy motivada, la verdad. No paro de estar contenta y de recordarlo porque fue en serio increíble, era un deporte que no lo conocía nadie y terminó conociéndolo mucha gente, y encima fue creo que uno de los deportes que más llamó la atención de los Juegos, yo creo que por la manera de que los jugamos, porque nunca dejamos de sonreír y de pasarla bien y disfrutarlo, así que nada, muy contenta por lo que obtuvimos, y sí, claramente no se deja de festejar. A mí me pasó de quedar afuera de un Mundial, y de ahí la próxima meta era los Juegos, y me sirvió nunca bajar los brazos y seguir adelante, porque lo más lindo en algún momento llega, entonces si vos seguís y das todo, después todas las cosas vienen solas. ¿Y tu próximo objetivo cuál es ahora? Y por ahora no, en Beach Hamman no hay mucho más, así que por ahora entrenar acá, para que lo próximo que se venga estar al tope para poder llegar bien. Noticiero 9 llegó hasta la ciudad de Mar del Plata, para mostrarte en primera persona lo mejor de este acto inaugural de estos Juegos Evita 2018, donde 800 chaqueños serán parte de 20.000 almas que formarán y que competirán durante una semana aquí en la ciudad balnearia de La Feliz. Gracias. 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 Gracias.